Lo intentamos, hicimos todo lo posible, pero no pudimos. Los problemas fueron más fuertes que nuestro amor. ¿O me equivoco? No, tienes razón. El amor no es suficiente para que continúe un matrimonio. La confianza también es importante. No es así, ya no hay vuelta atrás. Así es, no hay vuelta atrás. ¿Lelvet? Conozco muy bien a tu familia y sé que... cada uno de ellos querrá hablar con nosotros, por eso... creo... que ya que hemos tomado la decisión... debemos divorciarnos cuanto antes, ¿verdad? Así es. Lo mejor es divorciarnos lo antes posible. Podemos ir a hablar con el abogado mañana, si quieres. De acuerdo, entonces... mejor me voy de casa. Nos vemos. Sí, vengo. ¿Cómo? Por favor, déjame llevarte. No me cuesta nada. Quiero ver a mi hija, ¿entiendes? Claro. Nos vamos. Quiero ver. Gracias por ver el video.